¡Hola, amigo! Yo en mi casa y tú quieres estar mi mejor hambre. Sí, yo estoy mero hambre. Nosotros vamos a Las Vegas con amigos. Sí, llamamos nuestros amigos y vamos a Las Vegas. Sí, yo me lavo primero. Bueno, daba a todos nosotros juntos. Va divertido de noche. La semana pasada nosotros fuimos a la fiesta y a la empeleo. Sí, pero hoy nosotros nos vamos a pilar. ¿Qué es verdad, Dito, Cesar's Palace? No, aquí tú y el ave para su habitación. Sí, gracias. Nos lavamos primero y después vamos a la fiesta. Sí, vamos. Aquí a un bueno la noche. Sí, ¿dónde están? Esa casa hoy. Nosotros lo necesitamos. Gracias. 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 Gracias.